Los educadores y directivos que surtieron el proceso de selección para ocupar las 1032 plazas en las 41 instituciones educativas del Catatumbo deberán presentarse del 9 al 12 de enero en la Secretaría de Educación de Norte de Santander para notificarse y tomar posesión de su cargo. La jefa de despacho, María Fabiola Cáceres Peña, argumentó que después de adelantar los pasos de selección y elaboración de los actos administrativos de nombramiento provisional, se procederá a que los maestros tomen posesión para que a partir del 22 de enero inicie con las clases. En la página de la entidad www.setnortedesantander.gov.co está publicado el listado definitivo de docentes que se incorporarán a la planta de la Secretaría de Educación para prestar sus servicios en la región del Catatumbo. Si existe alguna inconsistencia de datos en los decretos de nombramiento, deben acercarse a la oficina de selección del personal de la Secretaría para poder corregirlo. Para este proceso de notificación y posesión, cada educador debe presentarse de acuerdo a la fecha estipulada para cada municipio de la siguiente manera. Martes 9 de enero, San Calixto, Teorama, La Playa y del Centro Educativo Puerto Barco de Tibú. Miércoles 10 de enero, Ábrego, Convención, El Carmen, Tibú, Institución Educativa Horacio Olave y los directivos docentes. Jueves 11 de enero, El Tarra, Acarí, Tibú, Centro Educativo Rural Kilómetro 15 y Centro Educativo Rural La Serpentina. Y viernes 12 de enero, Sardinata, La Esperanza y la Institución Educativa La Gavarra en Tibú.